Bueno, Manolillo, otro año más, ya el tercero consecutivo, así matamos quizá cuatro o cinco. Ya hay un momento que a mí sacarme la licencia. Como lo estamos empicando. Bueno, vamos a tirar como siempre con Benelli y cuatro estrellas. Aparcado. ¡La Virgen! He hecho una pelota. ¡Ya, ya! ¡Gracias! 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 Ya estuve, lo he acostado ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Li rojo! Acostao Acostao Vamos Manolo Ahorita hay de caliente Vamos a buscarlo Jaja Ah ¿Dentro la mata? Ah Ah ya ¿Ya lo he visto o no? No lo he visto No 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 No. Ya lo he visto. Está vivo. Ya está. Yo siempre hago mi culpa. Yo he pasado tu mundo a decir que yo voy. Ahí va, Manolo, Manolo. Bueno. No pasa nada. Manolo, ¿cómo ha sido el primer lance? bien bien me pasa no no pero la has aguantado bien la has seguido bien no y tu si la seguido bien no 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 manolo aparcado no me joda no estaba grabando no este no me ha pedido grabar pero es un aparcamiento similar a los otros me cago si si mira 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 donde cae papá ahi lo he visto lo he visto vamos para allá si si ha caido ha caido por aquí aquí está aquí está está aquí aparcado con dificultades pero has visto que parece que no le habia tocado como aquello seco ah yo de hecho creí que se te había ido espera 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 si te lo otra no pasa nada no pasa nada si 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 la seguido bien puede ser no pasa nada pero la con ¡Suscríbete! 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 ¡Salen! ¡Esperen! ¡Se sumen! ¡La Virgen! Le echo una pelota Papá, que esta vivo Es que como le tire lo voy a desintegrar Anda como no, como no ha colado Caraca Acaban de pasar 3 o 4 pájaros, no hemos podido tirar a dos, ya hemos aparcado uno, y son los 4. Es una hora, vamos, va bien tiempo ya que ya voy, me va a sacar como un tronco. Amén.